Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo McLaren se adelanta y presenta sus colores para la nueva temporada 2024 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos en época de las presentaciones el conjunto papaya, domicilado un walking, decidió adelantarse y dar a conocer su decoración para esta nueva temporada y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el equipo británico McLaren de Fórmula 1 fue el primero en revelar detalles importantes acerca de su coche para la nueva temporada 2024 y bueno, como sabemos la escudería con cuartel general domicilado un walking, se adentró a todos los demás incluso al equipo Haas para dar a conocer la decoración con la que van a competir sus coches para este nuevo curso y bueno, una estrategia inusual sobre todo teniendo en cuenta que los capitaneados por Zac Brown ya habían fijado una fecha de presentación algo convencional de su coche el monoplaza MSL 38, propiamente dicho que tendrá lugar para el próximo día 14 de febrero y bueno, sin embargo, tampoco se puede decir que esa sea la primera vez que la Fórmula 1 presencia algo así porque en la temporada 2021 el equipo Mercedes se encargó de sabotear su propia presentación hasta en dos ocasiones mediante publicaciones en las redes sociales y bueno, esta vez el equipo que el año anterior finalizó la cuarta plaza en el campeonato de constructores tomó por sorpresa al resto, especialmente el equipo Haas que se caracterizó precisamente por adelantar siempre su fecha de presentación y bueno, con esto los principales protagonistas del mítico conjunto británico tomaron la palabra en un comunicado para ejercer constancia de su motivación acerca del nuevo curso y por los nuevos colores de un coche McLaren que tendrá una mayor presencia de color negro y que destierra completamente el azul y bueno, con unos dorsales en plata que recuerdan a la decoración especial de la versión anterior del Gran Premio Gran Bretaña y bueno, estoy deseando que llegue la nueva temporada, será la sexta la Fórmula 1 y espero aprovechar el impulso que adquirimos como equipo el final de la temporada pasada para empezar a funcionar en Bahrain la nueva decoración se ve genial con la inclusión de cementos en las mejoras del año pasado y estoy seguro de que a los fans les encantará tanto como a mí todos en la fábrica han trabajado increíblemente duro fuera de temporada y no veo la hora de ponerme al volante del coche 2024 para desafiar a nuestros competidores al frente de la parrilla y eso es lo que comentó el piloto líder en pista del proyecto de McLaren en la Fórmula 1, el británico Lando Norris y bueno, la decoración de 2024 luce realmente genial y estoy deseando correr con los colores icónicos de McLaren por segunda temporada tuve algunos recuerdos especiales con el equipo en mi año de novato consiguiendo dos podis y una victoria en el sprint voy a trabajar duro junto a todo el equipo para llevar esos resultados al comienzo de la nueva temporada y competir bien con nuestros competidores para brindarle a los fanáticos un momento más memorable eso sostenía por su lado Oscar Piastri, sorprendente debutante en la reciente temporada 2023 preparado para seguir creciendo como piloto profesional y bueno y esto comentó el CEO del equipo domicilio de un walking, Zach Brown estamos encantados de lanzar nuestra decoración de Fórmula 1 2024 antes de la nueva temporada el diseño luce increíble y no puede esperar para verlo cobrar vida en la pista el próximo mes no comenzamos 2023 como queríamos pero Andrea y el equipo hicieron un gran trabajo luego de que la reestructuración organizacional entró en acción y el trabajo duro continúa mientras llevamos ese excelente impulso a la campaña 2024 estoy seguro de que la emocionante pareja de Lando y Oscar continuará creando más recuerdos juntos después de una segunda mitad tan impresionante del año pasado en la que el equipo terminó cuarto en el campeonato con 302 puntos todos estos pasos son adelante con respecto al año anterior mientras continuamos nuestra misión de impulsar de impulsar y competir al frente de la parrilla eso añadía el magnate estadounidense acerca de las esperanzas del equipo para este nuevo curso y bueno, con nuestras nuevas actualizaciones de infraestructura y el personal contratado debemos continuar elevando nuestros estándares incorporando alto rendimiento en todo lo que hacemos la decoración 2024 se ve genial y estoy deseando ver a nuestra emocionante alineación de pilotos formado por Lando y Oscar llevar el MSL 38 a la pista el próximo mes eso adjuntaba por su lado Andrés Tela quien es el jefe de McLaren de cara a su segunda temporada dentro de su cargo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao